Es de interés nacional e internacional, porque esto es algo mundial. Entonces yo quiero que, y gracias a Dios, por eso quise que hoy hubiesen dos damas el día de hoy. Me huele a gancho. Sí, porque así vemos diferentes tipos, diferentes puntos de vista. Entonces yo quiero que me digan, en el día de hoy, ¿cómo se conquista el amor de una mujer? Y también, ¿cómo se conquista el amor de un hombre? ¿Cómo creen ustedes? Vamos a hablar sobre esto, vamos a iniciar con Michelle, que está a mi derecha. Para ti Michelle, ¿cómo tú crees que se conquista el amor de una mujer, pero también el del hombre? El punto clave, factor número uno, sería con la sinceridad. Luego de, los detallitos, las saliditas, los mensajitos que van dentro de los detalles, que son comiste, almorzaste. Pero si no, si no, hay que invitar, que ahí vienen las salidas. Ok. Porque hay muchos que preguntan, ¿comiste mi amor? No. Ay, qué pena. Y no te lleva ni un plato vendido. No, pero así no. Entonces, hombres, hombres, eso no enamora. No. Ah, pues entonces tú me dices que la pregunta vacía no va, hay que ponerle a su compañía. Si no comiste, entonces hay que invitarle a almorzar. Claro, claro, porque entonces, ¿dónde entra el detalle? Ok. Entonces, eso es en la mujer y en el hombre. ¿Cómo tú crees que se conquista el hombre? Tú, ¿cómo conquistas a un hombre? Esa es la palabra. Se tiene en consideración que desde años remotos, el hombre se conquista a través del estómago. Que con el cocinalito, el sazoncito, pero ya vemos que no. Ya vemos que hoy en día el hombre prefiere otras cosas. ¿Cómo cuáles? Bien. ¿Cómo cuáles? Dime dos para llevarte bien. El hombre le gusta mucho, ay Dios mío. Sí, sí, dilo, dilo, tranquila. El hombre es muy visual. El hombre es muy visual. Y dentro de lo visual, luego caigo a la atención. Ok. Me fui fresa, pero lo voy a dejar hasta ahí. Lo vas a dejar hasta ahí. No, Mario, no, Mario. Mario, sí. Para llevar la balanza, Héctor, dime tú. No, ¿y por qué yo? Vamos a seguir por este lado. Tú eres el que está más cerca de Michelle. Vamos a seguir. Sí, pero yo pensé que era la dama que iba a hablar. Uno y uno. No es que yo no sé cómo es. ¿Cómo que no? ¿Cómo tú conquistas a tu mujer? No, no, espérate, tranquilo. Pero tú tienes amigos, tú tienes amigas. Tú eres un antisocial. Yo te tengo a ti. Exacto. Yo te eruduro en eso. Exacto. Entonces, pero habla. Entonces, digo, ¿cómo que tú lo haces? No, no, no lo digas. No lo digas, no, déjame. No, pero oye, hazlo con él, pero haciendo referencia a otro. Exacto. Yo tengo amigos. Dice que no eres tú, pero en sí eres tú. Sí. Sí. No, 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 pero la pregunta hacia mí es hacia las mujeres o hacia los hombres. Las dos cosas. ¿Cómo se conquista a los hombres? No, porque hoy en día no se sabe. Hoy en día no se sabe. Son las dos, ¿entiendes? No, pero yo entiendo. Un solo. ¿Cómo se conquista a las mujeres? Para quien también. Para ayudarte. Me imagino que es un poco difícil para esto, conquistar a un hombre. No, pero ¿cómo lo conquistaría en el dado caso que esté solo? Lo ha intentado, David. ¿Eh? Lo ha intentado. ¿Tú estamos casados? ¿Eh? Claro. ¿Qué? Ay, no, no, no. No, esposa, es mentira. ¿Pero cómo ha sido esto? Las mujeres respetan eso. Las mujeres respetan a un hombre que está encasado. No, 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 eso. Yo no quiero eso. No, así que el hombre se vuelve más interesante. ¿Cuándo estás casado? Hay mujeres que son así. Yo no quiero volverme interesante esa manera. Hay mujeres que son así. No, no, volviendo al tema. Dice, ay, es soltero. No, no me interesa. Bueno. Bueno. No, pero yo entiendo que con la atención que hablaba Michelle, también, ella no mencionó el dinero. Hace falta tener dinero para poder, en estos tiempos, conquistar el amor de una mujer. Absorbencia. Cash, cash. Absorbencia. Absorbencia. Ok, ya, como tú no te encalentaste en tu casa. Exacto, claro, porque tú me estás llevando el terreno. Pero, Sara, en el día de hoy, ¿cómo se conquista el amor de una mujer? De una mujer, bueno, todo depende de qué tipo de mujeres estemos hablando, porque hay mujeres que, que si no es con dinero, tú sabes que no vas a poder ni siquiera agarrarle la manita. No le quiero. Pero hay otras que saben hacer su dinero, entonces, ya, ya ahí sí se complica la cosa, porque ya tú vas a tener, entonces, que ver cómo conquistas a esa mujer que no se sorprende con cosas materiales. Entonces, eso es un problema. Ey, ey, me gustó. Está profunda la nena. Y en ese mismo tema, ¿qué tipo de mujer tú eres? A ti, ¿cómo te conquista? Un hombre que quiera conquistarte a ti, que tú estás soltera, bueno, que yo sé. Mira, es que todas las mujeres estamos un poco locas, o sea, el hombre para conquistar a una mujer, y más si esa mujer es independiente, tiene que tenerle mucha paciencia. Quedó grabado eso. Que es cosa, que es cosa que la mayoría de los hombres no tiene, ¿por qué? Porque estamos en la época de que todo es súper fácil, todo es súper exprés, entonces ya nadie quiere como quedarse el tiempo de conocer a la persona, de ver qué le gusta, qué no le gusta, o sea, ya no, no estamos llevando, no funcionó, ay, ya, o sea, ya, exactamente. Entonces, estamos en esa época de soltar. Y no se ha dado como que profundidad a lo que verdaderamente tiene sentido, que es conocer a la persona, eso, básicamente. Sí, sí, te estoy convenciendo, sí, sí. Y en el nuevo caso que tú vayas a conquistar a un hombre, ¿cómo tú lo haces? ¿Cuál es tu truco? Ah, no, bueno, bueno, no sé, que hay mucho, bueno, no sé, la maldad será. ¿Con maldad? Sí. ¿Y por qué con maldad? Sí, si a ustedes les gusta eso, no se hagan. No, 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 no a todos. Bueno, todo depende, porque yo no estoy hablando de una maldad mala, yo no estoy hablando de una maldad que mata, estoy hablando de una maldad que gusta, que enamora. ¿Una sola? ¿Una sola? Bueno, mira, a ustedes los hombres, usualmente, no les gusta mucho a la mujer que, como que siempre esté andando atrás, o que esté demasiado pendiente de lo que ustedes están haciendo. O sea, como que le dé su ignoradita, tú sabes, pero como que tampoco le den así, como que una banda así, ancha, no, no, tiene que ser algo como que... Ella está bien. Te estoy dando tu banda. Esa mujer está bien. Como que te estoy dando tu banda, pero no te estoy olvidando, o sea, como que te tengo pisado con un solo pie, no con los dos, así, básicamente. Esa mujer está demasiado bien. Ay, gracias. Está, está, está clara, está exquisita. Bien definida. Nuestra, nuestra compañera también, no es para que lo se sienta mal. Ella se cohibió, ¿eh? Ella dio, sí, ella lo quiso decir, ella cogió miedo. No, 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 porque hay dos vertientes, o sea, cada quien va a dar su, su parte de la historia. Yo soy bien fácil de conquistar. Sí, pero para tú conquistar a una mujer, ¿qué tú haces, Ken? Ah, tú ves, para yo conquistar. No, tú sabes que el hombre tiene que ser detallista, el hombre que no es detallista, no conquista. No, no, es verdad, es verdad. El hombre que no es detallista, no conquista, entonces tú siempre la tienes pendiente. No te digo que tú siempre le vas a estar llevando flores, le vas a estar llevando, pero... Párame en palagarla. Pero cuando está comenzando, la sorprende, la sorprende un día, le invita a cenar, le invita, qué sé yo, te la lleva para... Vamos al cine, vamos al cine. Sí, sí, es media liberal, porque hay algunas que no les gusta que tú le invites para la playa, porque de una vez sienten que, ¿qué tú quieres? Que tú lo quieres matar rápido. Pero en sentido general, el hombre tiene que ser detallista para conquistar una mujer, eso, a todos los niveles. Y para una mujer conquistarte a ti, ¿qué debería ser? El punto calabaco, tú dices, wow, me mató. No, yo soy, como dice Rafael, yo soy fácil de conquistar. A mí, por ejemplo, a mí tú me invitas. No, no, me invitas. Yo, a mí, yo soy de buen comer. Me invita a una buena cena y me va amarrando por ahí. Y ya por ahí mismo. Un buen almuerzo. Y más si ella compra los condimentos, que tú no gastaste ni uno. No, no. Eso va evaporando. Hasta yo, hasta yo pagándolo, no, eso no es problema. No, yo pagándolo, eso no es problema. Que lo haga, que lo haga con cariño, que lo haga con, con agrado. Que lo haga con agrado. Eso, a mí, a mí me, me conquista. A mí me roba eso. La intención. Y Rafael, ¿qué tú crees de Rafael? Vamos a decir, Rafael, ¿se motiva a decir algo? Porque Rafael también. No, pero claro. No, porque aquí estamos dejando a los expertos en el tema. No, no. Yo creo que es un aspecto muy importante. Espérate, Rafael, déjame anotar, déjame anotar. ¿Qué tú vas a decir? Habla ahora, lo que tú vas a decir. Mira, yo coincido con Michelle en varios puntos de lo que ella trató. Y el aspecto visual es muy importante, porque es el primer acercamiento que uno tiene con una persona. Así sea ya a través de las redes sociales, tú tienes ese acercamiento visual y por ahí tú te vas enamorando y te vas conquistando. Entonces, después vienen los otros. Los detalles de la comida es determinante. Es decir, que una que no vaya al salón, que no se peine contigo. No, 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 no va para ningún lado. No, no, no puede, no puede. Y es aceptable ahí, es aceptable. Entonces, ya yo lo voy a decir. Yo te digo doctor, pero tenemos que ir al punto de vista. Claro. No, el mío va. Le iba a decir que ya no le voy a preguntar en la otra vertiente. O sea que no queremos problemas. No, Rafael es un señor. Nosotros no queremos problemas. Porque ahorita dice la señora, ¿y a quién es que tú tienes que estar conquistando por ahí? Y tú no me conquistaste. Estamos hablando, David, en sentido general. Sí, pero hay esposas que no comprenden el sentido general. Ahora, tú no le citas la pregunta clave a Rafael. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Que si lo han tratado de conquistar? No, yo sé que sí. Yo sé que yo sé que sí. No, pero tú sabes que eso es a diario, pero bueno. Muy humilde. Lo dijo. Lo dijo. ¿Qué pone sus límites? Un brazo de distancia. Bueno, mi hermano. Kenny preguntaba que a mí, ¿cómo me conquista? Sí, señor. Primero yo voy a decir cómo yo actúo para poder conquistar a una mujer. Muy bien. Para poder conquistar a una mujer como las damas. Romo. Como las damas que están aquí. No, no, con alcohol, no. David le manda un pote de una vez. De una vez. Rían. Esa es otra, sí. La mujer tiene que darse sus traguitos como uno. No, lo primero. La mujer que no toma alcohol, conmigo que no puede. Conmigo no tiene. Conmigo que no tiene. ¿Estamos aquí presentes? ¿Toman alcohol? Claro que sí. ¿Usted toma alcohol? No, ella toma alcohol. Yo sé que ella toma alcohol. Ah, ok. Ya se lo gusta, ya se lo gusta. La mujer que no toma alcohol, conmigo que me bloquee si ella quiere. Yo no quiero, nadie me va a saber que no tome alcohol. Por mí que se puede. Ok. Yo, eso es lo primero. Pero también darle su espacio, no hostigarla. Porque así como a nosotros los hombres no nos gusta que nos hostigue, tenemos que ponernos en el lugar de la mujer. Porque una mujer hablando el día entero y llamando, la mujer que habla conmigo sabe que a mí no me gusta que me llame. Entonces, no me llaman. Por un lado, todo tranquilo. Yo no hablo por teléfono. Eso es lo primero. Entonces, yo así mismo, en la mañana un mensaje, al mediodía y en la noche hablamos algo. Entonces, todas las noches, eso es así, es lo mismo. En la noche podemos hablar un ratito. Eso es lo que yo hago también. Tenerla presente. ¿Varon y qué? Pero déjeme hablar. Pero déjeme hablar. Te voy a interrumpir. ¿Y qué? Que tú estás mencionando en plural mujeres. Sí. ¿Tú no tienes una fija? En la actualidad. Está en negociación. ¿Está en negociación? Sí. Estar soltero. Derecho reservado. Entonces. No, en la actualidad, no. En la actualidad yo estoy solo. Totalmente solo. No soltero, no. Solo. Solo. Estoy hablando con alguien, pero así mismo uno sale de vez en cuando al cine, uno cena, un heladito. Y así esos pequeños detalles. De vez en cuando uno va, pasa por una joyería, ve algo. Espérate, 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 que mi gente quiere decir algo. Sí, sí. No estoy soltero. Estoy solo, pero no estoy soltero. No, no. Estoy soltero, pero no. No, no. No, no. Me enreda. Yo dije, estoy soltero, pero también estoy solo. Que no tengo absolutamente a nadie. David, oye lo que dicen aquí en el Instagram de la emisora. Ay, mi madre. Dice El Sabroso FM. Ese negro es cotizado, que no le gusta que las mujeres lo llaman. Es el único negro popi. ¿Oh? Es el único negro popi. ¿Cómo es que se llama, mi madre? El Sabroso FM. Sabroso, mi hermano. Un saludo al Sabroso. Sabroso. Lo primero, un saludo para ti. Y a sinceridad, no me gusta que me llamen, porque es que yo paso el día entero muchas veces recibiendo llamadas y hablando con personas. Y ya en la noche lo que quiero es estar tranquilo en mi casa, leer un libro, ya tampoco dicen que estarle llamando. ¿Para qué? Sí, pero es que tú no te enamorabas, es por eso. El día que tú te enamores, olvídate. Ahí, ahí, ahí. Va a soltar todo. Ella va a tener que decirte, sí, pero ya. Ay, ahí, ahí. Créeme que me enamoré una vez. Bueno. Y me pesó. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Fluiste así, de esa forma. Sabroso. O igual no llamaba. Es que cuando yo era un vago. Ya a mí me gustaba hablar, pero cuando yo era un vago, yo que estaba en el liceo, pero ya, por ejemplo, ahora con compromisos, imagínate, qué bueno estoy llorando por el teléfono. Entonces, pero en mi caso, para conquistarme a mí es sencillo, sencillo, que la mujer no moleste mucho. Y que beba. No, eso es otra cosa, pero también que pague cuentas. Eso, mira, eso me oficia, mira, yo me entrego, me entrego. Oye, me ponía yo que esa mujer es, papi, yo pago, óyeme, mira, el corazón se me acelera. Oye, pero tú como que le tiraste un balde de agua fría a Laura. ¿A quién? A Sara. A Sara, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Como que ella como que se quedó como, wow. No, no, porque él no le posea, oye bien, las palabras a veces tú como que la acomodas, tú le pones, tú las acomodas, entonces él lo tiró así como que sin mucho rodeo. O sea, que pague cuentas, eso me oficia. Es que no estamos para acomodar cosas, somos adultos. Pero oye, ¿qué pasa? La mujer que paga cuentas es demasiado autoritaria y posesiva. Entonces, oye bien, oye bien. Es que no va a pagar todos los días. Si tú eres el hombre que no te gusta que te molesten y te gusta la mujer que pague cuentas, entonces tú vas a tener que decidir por una de las dos, porque ahí no hay como coherencia. ¿Cómo que no? No en la cultura de nosotros. Hay mujeres que son así. Sí, hay. Oye, es que el hombre, tú pones los límites desde el principio. Sí, yo te entiendo. Desde el principio. Entonces, no es que ella va a pagar todos los días. No, un día nosotros salimos y paga ella. Un día pago yo y así. Sí, eso yo lo sé. No es que siempre ella va a pagar. Ese código yo me lo sé porque yo soy, o sea, a mí no me gusta que siempre me estén pagando todo porque se supone que, ¿verdad? Vamos a gozar los dos. Yo lo que te digo es, pero yo lo que te digo es que en la cultura de nosotros, una cultura machista es así, usualmente la mujer que es muy independiente y que el hombre le da demasiada carga, digámoslo así, en la relación, pues ya ella entiende que está al nivel tuyo también. Entonces, se sale de control. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Lo que te digo es que sí tienes que estar preparado porque al hombre que le encanta, a la mujer independientemente, económicamente independiente, que camine, que camine, sí. Exacto, pues tiene que estar preparado porque esas mujeres son de carácter muy bueno. Tienden a ser posesivas. Bueno, yo digo que también, olvidándonos un poquito de la cultura, para el 1% de nosotras, las mujeres, las que elaboramos, pagar una cuenta eso no es nada. Bueno. O sea, hello, hello, hello. Y se lo merecen. Sí, pero te digo algo. Entonces. Tú lo dijiste, eso es un 1%. Claro. ¿Tú sabes lo que significa eso? Y aún esperamos más. ¿Tú sabes lo que significa eso? Pero tú sabes lo que significa eso, un 1%, que el 99% es un 1%. Eso va a recortar. Y el 99% es un 1%. Sí, pero vamos a enfocarnos en el 1%. Exacto. Es el detalle, que el 1% es difícil de conseguir y yo no lo he conseguido. Son peores que un semáforo. Y tú sabes cómo, y hay mujeres que son tan actrices. Actrices. Que al principio, sí, al principio, tú estás saliendo con ellas, se están conociendo y todo, y sí, fluyen. Ven que es un hombre que vale la pena y, ah, no, yo pago esto, vamos al cine, yo compro las entradas o lo que vamos a comer, así sucesivamente. Ay, yo te invito a cenar hoy. Pero después que sos novio, mira. Cuando llega la cuenta, así, mira, para el lado, voy al baño. Y eso es por experiencia propia. Yo te voy a dar un dato. No a todos los hombres una mujer le paga una cuenta. No. No a todos. Porque yo puedo salir con alguien y dejarlo esa noche que él pague todo, que me importa a mí, paga. Pero hay hombres que tú, sí. Pero hay otros que tú dices, hmm, yo pago. ¿Y por qué? Espérate, porque ahora sí. No, pero ahora yo quiero saber. Yo quiero saber cuándo se le paga y cuándo no. No, yo quiero saber. Ay, no, eso viene como... No, 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 no. No me pregunten, yo soy turista. A usted nadie le mandó a hablar de eso. Nadie le mandó a hablar de eso. Así que explíqueme por qué de aquí yo no me voy a decir. Exactamente. No sé. Cuando hay magia, cuando hay esa conexión, yo tengo un hermano, dice que por más materialista que sea la mujer, si está enamorada de ti o si ve algo en ti diferente y que le guste y no se va a recostar, pues te chancea, ella te va a chancear, por más materialista que sea, pero tienes que darle en el punto. Dame una meta. En ese puntito. Oye, me te voy a decir, la mujer cuando paga cuenta con gusto es cuando el hombre bueno en la cama, bueno, no la paga. Estás escuchando Line Up Digital por Ultra 92.